Y ahora nos vamos en vivo a la Franja de Gaza, donde en este momento se están llevando a cabo bombardeos. Siete de la mañana, 35 minutos. Como decíamos, más temprano, Israel se ha hecho cargo de que ha perdido un poco la brújula de dónde están ubicados los altos mandos del grupo terrorista Hamas. Hoy compartimos un informe temprano en relación a esto. El ejército no detiene su ofensiva sobre Gaza, no obstante esto que les acabo de decir. Más de 25.000 personas han fallecido, 25.000 palestinos. Y algunos israelíes también, en el marco de esta represalia del propio Israel, teniendo en cuenta que hay secuestrados. Ha llegado una tanda de ayuda humanitaria, sobre todo medicamentos, luego de la mediación de Qatar y de Francia, medicamentos que iban destinados sobre todo a los secuestrados. Claro, a los rehenes. Exacto. Los rehenes que todavía están en la franja de Gaza, más de 100, teniendo en cuenta los que ya se han liberado de los 250. Y los que han muerto también en el camino, los rehenes que han fallecido. Esta ayuda humanitaria que llega para los rehenes, pero que recordemos también, la ONU está pidiendo que llegue humanitaria a Gaza, a los palestinos que ya están viviendo una situación de hambruna directamente, no tienen acceso a agua potable, prácticamente no tienen comida, no tienen electricidad. En esas condiciones viven y siendo desplazados también de su lugar, huyendo para tratar de sobrevivir en esta guerra. Y del número, Cecilio, que vos diste, que estamos hablando de 25.000 personas fallecidas, 25.000 palestinos, el 70% son mujeres y niños. Estamos en vivo, Medio Oriente. Se intensifican entonces los bombardeos israelíes en esta jornada. Ya estamos cerca del mediodía en la franja de Gaza, por la diferencia de horaria. La situación se torna cada vez más grave. La regionalización del conflicto hace que se especule con que pueda incrementarse la cantidad de muertos por este conflicto que recrudeció el pasado 7 de octubre luego de la invasión de Hamas a distintas zonas de Israel, que terminó con la vida de más de 1.200 israelíes luego de esta incursión de Hamas. Represalia de Israel desde aquel 7 de octubre, invadiendo el territorio de la franja de Gaza, buscando a los responsables, buscando a los líderes de Hamas. Pero el saldo ha salido muy caro, ¿no? Porque tenemos que hablar, como les decíamos, de 25.000 muertos. Así está a esta hora la franja de Gaza. Israel intensifica sus ataques, más allá de que ha reconocido que ha perdido un poco la brújula en relación a dónde están los altos mandos de Hamas.